Suerte Contigo celebro, sufro de oro Mis alegrías, mis males Lelo, 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 lelo Sabes que estoy a tus pies Contigo, la vida Quiero vivir la vida Lo que me quiera de vida Quiero vivir contigo Contigo, la vida Quiero vivir la vida Lo que me quiera de vida Quiero vivir contigo Suerte 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 Con más cañas Suerte Con mis pechos Pequeños Y los confundes Con montañas Suerte 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 Contigo, la vida Quiero vivir la vida Lo que me quiera de vida Quiero vivir contigo Cuando te Lelo, elé, lelo, lelo, lelo sé Sabes que estoy a tus pies Lelo, elé, lelo, la felicidad tiene tu nombre, tu pie Whenever, wherever, we're meant to be together I'll be there and you'll be near, and that's that deal, my dear Here over, here under, you have me head over here There's nothing left to fear, if you really feel the way I feel Conmigo, con vida, quiero vivir a vivir Lo que me queraré, quiero vivir contigo Ya sabes, vivir estoy a tu juego Ahora pa' ti sientes, hago así Quiero, 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 son también